Música 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 ¡Escúchalo! ¡Ese tema levanta las dos manos arriba! ¡Mamos arriba! ¡Mamos arriba! ¡Es un clásico! ¡Esos dos dos locos se organizan! ¡Saludos! ¡Mamos arriba! ¡Mamos arriba de la gente que conoce a este niño y que tenemos aquí en Camila! ¡Mamos arriba de la gente que alguna vez bailó con Manuel Martínez y su música! ¡Esos! ¡Vale! ¡Mira! ¡En ese momento tenemos a gente que subo tocando sus 15 años de sus horas! ¡Las tiernas y tiernas de baila en Juan Manuel esta noche! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta la digital de esta noche nos acompaña! ¡Saludos! ¡Hombre de video! ¡Hasta la digital! ¡Eso! ¡La gente de Pachuca! ¡La gente de Pachuca! ¡Hasta allá atrás! ¡Saludos! ¡Aquí prende los de Pachuca! ¡Otra parte de la energía! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!